En medio de una bronca donde Jesús Corona salió expulsado, la máquina celeste de Cruz Azul avanzó a la gran final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde se medirá al Toluca, luego de imponerse 2x0 a los Xolos de Tijuana. Al término del encuentro, el técnico de los fronterizos César Farías se mostró contento por el funcionamiento de su equipo, no así por el resultado. Sin embargo, consideró que tras la bronca, sus jugadores no tenían por qué dejarse de los insultos de los elementos celestes. Felicitar a Cruz Azul que pasó a la final, un gran equipo que ha jugado bien todo el año, todo el semestre, y que también tiene esa suerte de campeón, porque nosotros le hicimos un gran partido, nuestro equipo hizo una Copa brillante, jugó muy bien, fue creciendo con la competencia. Puso muchos aprietos al mejor equipo de México vivir, y por supuesto que el sabor es un sabor de dolor, como es cuando uno le toca quedar fuera en una instancia, en una rivalidad tan grande que se dio en esta serie. Y eso es síntoma de lo aprietado que estuvo y de lo bien que se jugó. Mi única incomodidad, porque entiendo que mis jugadores en el malestar de la derrota tengan esa reacción, pero no con mis jugadores, porque también si Cruz Azul debiese tocado al revés, y ese salido molesto, porque fue una serie muy pareja. Yo no lo aplaudo, ni lo voy a aplaudir, me excusé con los árbitros, le dije que no era lo que nosotros queríamos, ni la forma, pero tampoco nos vamos a dejar llegar por delante de nadie. Mi disculpa para Tena, que no tuvo nada que ver en lo absoluto ahí, sus auxiliares sí. Por su parte, Luis Fernando Tena, técnico de la máquina, aseguró que van a apelar la expulsión de José Jesús Corona, pues considera que en el video no se observa ningún insulto por parte del arquero de la máquina, esperando que la CONCACAF resuelva una buena situación para que pueda jugar la gran final ante el Toluca. No, muy contento sobre todo por la entrega, por la determinación, una vez más tenemos que hablar de la personalidad y el carácter de nuestros jugadores, que hoy a base de eso, de hombría, podemos llegar a la final, por momentos no jugamos tan bien, hay que reconocer que Tijuana es muy buen equipo, es muy sólido, tras David la pelota, lo sabíamos todos, tiene jugadores de mucha calidad, pero una vez más el carácter de nuestro equipo nos llevó a la final, nos vamos muy contentos por eso, porque la gente se fue una vez más contenta con la entrega y con el resultado, por supuesto. Vamos a presentar una protesta, porque queremos que no es justo, ya vimos las escenas abiertas en el vestidor, tanto en la televisión como en las tomas que tenemos nosotros, Chuy no hace absolutamente nada, de hecho Pellerano lo escupe y él no reacciona, no contesta la agresión, Chuy en ningún momento ni agredió a nadie, ni insultó a nadie, ni hizo absolutamente nada, entonces vamos a elaborar la protesta, tratar de que no sea suspendido para el primer juego de la final, a nadie le gusta, ya se veía la cosa que estaba caliente, de hecho yo a los de la banca les digo, en cuanto pita hay que entrar a separar, que no pase nada, pues a nosotros no nos conviene, ellos están eliminados, así entra nuestra gente a separar, porque sabíamos que ya se iba a dar esos conatos de bronca, sí es lamentable, no son buenos ejemplos para nuestra juventud, pero dentro de todo creo que nos pudimos controlar nosotros pensando ya en el juego de la final. En tanto que Cristian del Chaco Jiménez consideró doloroso y costoso el pase a la gran final frente a Toluca, por la expulsión de José de Jesús Corona, pero confía en sus compañeros para encarar una final más en la historia de la máquina celeste. Pasan esas cosas, nosotros tenemos que ser inteligentes, nos provocaron y bueno, nada, hoy lamentamos mucho que la expulsión de Chuy me parece injusta, pero bueno, nada, nosotros tenemos que ser inteligentes y saber de que ya somos grandes y tenemos que saber que hay momentos donde tenemos que mantener la calma. Oye, aparte claro por las lesiones, ¿no? Salió en Amaranto, Joao, Boricá. Pero esas son las cosas que antes nos pasaban y después lo terminamos perdiendo en los partidos, y hoy lo ganamos. Hoy es el premio al trabajo, a lo que realmente en dos torneos estamos luchando, con muchos contratiempos también, pero seguimos adelante, y la verdad que ganamos por eso. Para Publimetro desde la Ciudad de México, Aldo Miranda.